Este ejercicio de entrenamiento se basa en la disputa de dos equipos de ocho jugadores cada uno que intentan marcar gol por cualquiera de las caras de un cubo situado en la parte central del campo. Este cubo está defendido por las cuatro caras por un solo portero que puede ir cambiando de cara en función del juego. El equipo que marca un gol puede seguir marcando goles si sigue manteniendo la posesión del balón después de tirar a una de las cuatro caras del cubo. En el caso de que el equipo adversario recupere el balón debe hacer lo mismo. ¡Gracias!